Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Struper y el día de hoy les traigo otra nueva revisión. Sí, es una revisión, pero no es de un sobre. Yo ya daba por perdido este envío. Lo compré a mediados de diciembre y me llegó el día de hoy. Hoy es el penúltimo día de mayo, así que si ustedes van a comprar en Hoy Hacks o mejor conocida como Reprolables, tengan mucha paciencia. Y miren, sí llegó. Bueno, no he abierto el sobre, así que van a ustedes a ser testigos de esta primicia. Y debe haber algún switch por ahí. No, no hay switches. Bueno, voy a usar, voy a usar, voy a usar estas tijeras que se supone que ya tenía a la mano. Sí, son unas tijeras de medicina. Y espero no darle cuello a... Se supone que este add-on kit viene con un sobre. Bueno, no un sobre. Viene con unas estampas. Unas estampas, unos stickers. Oh, un sobre. Sí viene un sobre. Híjole, espero que después de casi medio año, estas cosas no vengan rotas. Porque es solo un sobre de burbuja, ni siquiera es una cajita. Digo, no está mal para el tipo de accesorio. Digo, ellos se dedican a vender stickers, ¿no? Pero es la primera vez que veo que venden estas cosas. Y ya me estoy poniendo feliz. Oh, miren. De color morado. Y pues esto no va a ser sorpresa porque ya vieron la descripción del video. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Órale! Un casco de Galvatron. ¿Cómo la ven? Ahorita se lo vamos a poner. Este... Esta cosa, pues habrá que abrirla. En el otro... En el otro review que grabé antes que este. Dije que este cuchillo del add-on kit de Dr. Wu podía servir para... Para abrir sobres. Así que... Este... No quiero quedar mal. Y... Y voy a abrir este... Voy a abrir este sobre con el cuchillo de Dr. Wu. Espérame tantito. Ahí está. Ya ven, sí se puede. Sí se puede abrir. Bueno. Este... Ay, miren. ¿Qué onda con esto? Pensé que eso solo era un cartón. Pero no. O sea, pensé que era un cartón para que los stickers no se doblaran. Pero no. Es un... Es un algo. Ah, miren. Es publicidad. Toyhacks.com Hmm. Bring on awesome... Bring on the awesome toyhacks. Bueno. Este... Acá hay más publicidad. Bueno, sí. Son dos cartoncitos que sí usaron para darle un poquito de... De dureza. Y aquí están los stickers. Bueno, pues estos stickers, como ya vieron, son de metal. Para Galvatron. Eh... Realmente no me interesan. Este... Puede ser que termine vendiéndolos. No les garantizo nada. Eh... Y podemos ver aquí que trae muchos stickers de... De metal. Por ahí hay un video. Un video review en YouTube. De alguien que sí se las puso. Y se ven muy bonitos. Pero yo lo compré solamente por el casco. Así que... Pues a lo que te truje. Aquí tenemos a Galvatron. Y pues ya saben que... Que yo adquirí esta versión de Takara. Ahm... Este add-on kit que venden en Toyhacks. Venden las dos versiones. Tanto el... La versión para Hasbro y para la versión Takara. Así que... Van a poder ustedes escoger entre uno y otro. Y como podemos ver... Pues... El color es muy, muy, muy similar. En el pecho tal vez no tanto. Es un poquito... Poquitito más oscuro. Y en la cámara... Pues tal vez no se aprecie. Tal vez la... La cámara iguale los colores. Pero... Creo que... Por ejemplo aquí en el hombro. El plástico es prácticamente idéntico. El color. Así a simple vista y al tacto. No parece ser impreso en 3D. Así que... Que tengan las líneas. Ya ven que muchas impresoras en 3D imprimen una línea arriba de otra. Este parece moldeado. Un molde de inyección. No lo sé. El plástico se siente bastante bien. Y pues... Un poquito... Flexible. Para que no se nos rompa a primera... Al primer uso. Bueno... Pues vamos a... A lo bueno. Se supone que basta con que bajemos nosotros... La careta. Porque no es un casco. Vamos a bajar la careta. Y... Debemos tomar... El casco de esta manera. A ver... Ahí está. Deslizamos de abajo hacia arriba. Y luego este solamente lo... Lo presionamos. Y pues ahí queda. Queda bien. Digo, un poquito... Un poquito abierto. Pero no... No se desprende. Embona bien una pieza con la otra. Y ahora... ¡Chachá! Ya tenemos a Galvatron con su casco. Y se ve genial, amigos. Miren nomás que levantó. No, 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 no. ¡Wow! No, no, no. Esta es otra cosa. Y ya Galvatron puede mirar para los lados. Para saber de dónde le están disparando a los Autobots. Miren nada más que chulada. Voy a hacer otro acercamiento para que lo vean. Y pues es la cara del... La misma cara del Galvatron de fábrica. Pero con este casco que la verdad le quedó... Al puro tiro. Miren nada más. Este... Voy a acercarlo para verlo. Ahí está. Déjenme checarla. Ahí está. Miren nada más que chulada. Y pues es al estilo G1, ¿no? Este... No del cómic. Sino de la película a mi ver. De la película, perdón. Bueno, inclusive en la película El color de Galvatron era el oscuro. Más bien el... Pues el estilo de San Ras, ¿no? Le dijeran en la traducción en español de G1. De Headmasters. Miren. Estar súper recomendadísimo. Creo que este medio año valió la pena el esperar. A que llegara. O sea, yo ya lo daba por perdido. Y... Ya había escuchado antes que... Se tardaba muchísimo... En llegar... De otro reviewer mexicano. Compró unos stickers y pues... Ya también los daba por perdidos, ¿no? Pero bueno, en este caso... Eh... Y en el de él. Nos llegaron. Ahora sí que sin previo aviso. Les digo, desde... 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 La mitad de novie... Eh... Desde la mitad de diciembre lo pedí. Y me llegó hasta hoy. Último... Último... Penúltimo día de mayo. Pero ahí está, amigos. Y la verdad es que se ve increíble. Yo creo que ya con los stickers... Este... Va a ser otro levantón. Porque se le pone... Bueno, tiene stickers para todos lados. Inclusive... Creo que hay unos que son así como hologramas. Este de aquí. Estos stickers son así como de colores. Ahí se puede ver con... La... La... El reflejo... Refracción... Reflexión... La refracción... No, ya... Ahorita estoy confundido. Ando cansado. Pero bueno, ahí se puede ver el multicolor. Por ejemplo, en este sticker, ¿no? Eh... Y pues se ven bien. Se ven bien. Tal vez pruebe algunos. Bueno. Ok, amigos y amigas. Este es... Pues este fue... El add-on kit. Y los stickers de Toy Hacks. Mejor conocidos como Repro Labels. Para Galvatron de... Galvatron Legends. O... Galvatron de Combiner Wars. Recomendadísimo. Sí, se los recomiendo. Y tengan mucha paciencia. Está... Ahorita está mucho más barato del precio original. Así que yo creo que van a tener que aprovechar. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.